300, 150, 500 Coronamos ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a un video más Yo soy Héctor Farago y el día de hoy estamos en la Piedra del Peñol Hermoso sitio turístico de Antioquia, muy cerquita a Medellín ¿Pero cuál es la historia de esta piedra? Vamos a conocerla en este momento Esta gran piedra reconocida en Colombia por ser un importante atractivo turístico del país Es un gigantesco monolito Lo que significa que es un bloque de roca de gran tamaño de una sola pieza en su composición Y que se considera monumental Con 220 metros de altura aproximadamente desde la superficie Podemos encontrar muchas piedras de este tipo en el mundo Por mencionar algunas, la roca de suma en Nigeria de 300 metros Y pan de azúcar en Brasil con 391 metros aproximadamente Tarifa de parqueo para motos 3.000, para carros 5.000 Acerquense a la torre Oprima el botón Aquí vamos entrando al parqueadero de la Piedra del Peñol Miren la de allá es la noche Bueno, para subir a la Piedra del Peñol hay que pagar aquí una entrada en este lugar Bueno, aquí comienza uno a subir una Piedra del Peñol Existen muchos mitos y leyendas sobre esta gigantesca piedra Hay quienes aseguran que la piedra era objeto de adoración por parte de las comunidades prehispánicas Por los distintos hallazgos arqueológicos encontrados en la zona Otros dicen que la inmensa roca es solo la punta de un meteorito También que es un volcán que se enfrió hace mucho tiempo E incluso que es un lugar estratégico para los extraterrestres También existe una leyenda que cuenta que las grietas que tiene la piedra Son productos de un hachazo del diablo con el propósito de tumbarla Porque nunca estuvo de acuerdo con que la piedra fuera visitada Pero lo cierto es que la Piedra del Peñol es solo una pequeña parte de una masa rocosa Formada en el interior de la corteza terrestre hace millones de años Y que sobresale por acción de la erosión y los esfuerzos tectónicos ¿Qué van 200? Hay trancón en la vía 275 Ya casi coronamos No me falta este pedacito Vamos en la 275 Esto escurre como agua aquí 250 Aparada técnica Cansado 500 Último empujón 525 7 28 9 30 550 Bueno que aquí hay paneles solares para las luminarias del lugar Coronamos, coronamos ¿Qué tal la subida? ¿Difícil? Me está dando la palia Bueno aquí podemos ver el peregrinar de la gente subiendo hasta la parte más alta de esta piedra Y ahí pues chicos de comida Y más que todo la gente sube aquí es como para tomarse la fotito y tener un buen recuerdo De haber conocido este hermoso lugar de Antioquia, la piedra del Peñón, un lugar muy visitado por turistas Hoy es un día que está muy tranquilito porque generalmente esto mantiene a tope, lleno de gente Y pues la recompensa es como subir hasta este lugar y ya porque no hay mucho tampoco que hacer aquí Simplemente disfrutar de las vistas y de pronto tomarse aquí una gaseosita, una agüita Estarse un ratito aquí parchado y después volver a bajar En julio de 1954 la piedra fue escalada por primera vez por Luis Villegas, Pedronel Ramírez y Ramón Díaz Cuenta la historia que el sacerdote del pueblo dijo Me parece extraño que desde el descubrimiento de América no haya aparecido un hombre capaz de escalar la piedra ¿Será que los hombres de Guatapé son familia de los sapos? Porque el sapo no sube piedras Esto despertó en Luis Villegas el deseo de escalarla Un deseo que había cultivado toda su vida Al día siguiente Don Luis convenció a Pedronel y a Ramón Díaz y salieron en busca de la cumbre de la piedra Se llevaron una escalera de guadua de 8 metros, martillos y cuerdas y el fiambre para calmar el hambre Poco a poco iban incrustando palos a presión entre los lados de la grieta de la piedra Al finalizar el primer día solo habían conseguido subir 20 metros Luego de bajar y descansar toda la noche Al día siguiente recolectaron maderos para continuar su ascenso con el sueño de alcanzar la cima Finalmente el 16 de julio de 1954 Tras 5 días de jugarse la vida en un terreno vertical Llegaron al punto más alto de la piedra Pisando una camisa en señal de victoria Bueno ahora vamos a subir al puntico más alto de la piedra Vamos a subir aquí arriba Que es el sitio más alto de la piedra del Peñón Sigan subiendo A seguir subiendo La parte más alta de la piedra del Peñón Vamos con gestión en la vía Este es el mirador de la piedra del Peñón Miren que mirador es esto Miren y aquí estamos en la parte más alta de la piedra del Peñón En este mirador uno puede subir por esas escaleritas y llegar hasta esta parte que es el mirador más alto Y aquí podemos utilizar mucho mejor todo el panorama Uno de los elementos que más llama la atención de este atractivo turístico Son las iniciales G y parte de la U que quedó como una I Que resaltan a lo lejos Y el cual se debe a que en 1988 En una alianza entre el propietario de La Roca y el alcalde de Guatapé Iniciaron un proyecto para pintar el nombre del municipio No obstante debido a que la piedra fue durante mucho tiempo parte del territorio del Peñón Y aún sigue siendo parte de su identidad cultural Dicho municipio logró que se detuviera la iniciativa Acogiéndose a la ley 23 de 1973 Según la cual no se puede pintar ni tachar ningún lugar turístico natural Y aquí vamos descendiendo ya de la piedra del Peñón Ya conocimos aquí la cima Y procedemos a bajar Yo pienso que es mejor venir entre semana porque un fin de semana Hay mucha gente, hay mucha gente aquí Imagínate si entre semana hay bastante gente ¿Cómo será un fin de semana? Lado derecho por favor, lado derecho Uy aquí está peligrosa Aquí vamos a ver el agua que escorre por la piedra Aquí vamos corriendo por la piedra y va haciendo estos charquitos aquí La gente va trapeando con la ropa Las gradas mantienen bien limpias Bueno, recomendaciones Lusa Venir tempranito porque sube mucha gente en la tarde Y traer agüita Zapatos cómodos Y venir temprano porque si no Muy temprano, sube mucha gente Imagínate, a mediodía ya está subiendo gente a lo loco Bueno mis amigos espero hayan disfrutado de este video Vamos a seguir recorriendo por aquí las tierras antioqueñas No olviden suscribirse, darle like y compartirlo Nos vemos en un próximo video Charolas El día de hoy nos encontramos en este hermoso pueblo de Antioquia Se llama Huatapé Un pueblo que resalta por sus colores Y porque todas sus casas tienen zócalos en la parte de la fachada Es un pueblo muy bonito que vamos a recorrer